¿Quién va a salvarme a mí de mi cabeza? Me quedo como sin presión y vuelo en otra dimensión No va a desbloquearme la certeza De que esa ola ya rompió Y muere en el océano Solo te deseo Que tu mierda cobre vida Y te doy un beso Un beso de esos Que me dabas cuando naufraba En tu pecho enfermo De miedo Toda esa puta electricidad Era una mentira más De lo que fui más De lo que fui más ¿Quién va a desempolvarme la tristeza? En una extraña posición Debor informe Robinson Sobre el alambre y sin destreza Flotando como en suspensión Yo huelo la caída Solo te deseo Que tu mierda cobre vida Y te doy un beso Un beso de sus Que me dabas Cuando naufraba Tu pecho enfermo De miedo Toda esa puta electricidad Era una mentira más De lo que fui más Oh, 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 oh La Mala Mala La Mala Mala La Mala Mala Toda esa puta electricidad era una mentira más Toda esa puta electricidad era una mentira más De lo que fuimos De lo que fuimos De lo que fuimos